Están haciendo historia, donde por primera vez en este sector se juntan autoridades de varias carteras que van hacia el mismo, hacia la misma situación, donde la política es la energía eléctrica en este minuto. Todo se converge y esa es la única causa. Hay una sola política y eso nos alegra mucho. El amor y la voluntad de poder hacer las cosas, de solucionarlas, de poder que se lleve a efecto. Y cada una de las familias, de las ocho familias que están beneficiadas, tenga su energía eléctrica que yo sé que le va a cambiar la vida. Ya tenemos la aprobación de SUDERES para llevar a cabo este proyecto de alrededor de 100 millones de pesos. El proyecto consiste en que vamos a instalar paneles solares, paneles fotovoltaicos, en cada una de estas ocho familias, en cada casa. Ellos no tienen hoy día acceso al fuministro eléctrico y por lo tanto están muy postergados. No tienen acceso, obviamente, a luz, no tienen acceso, no es cierto, a internet, no tienen... No acceden a lo que casi todos los ciudadanos podemos. Venimos trabajando desde hace muchos años, muchos años para poder lograr este sueño que para algunas personas puede ser tan fácil el poder llegar a su casa y apretar el dispositivo y que se sienta una luz o el hervidor o la televisión. Nosotros como subsecretaría trabajamos ahí, llegando a esos intersticios donde probablemente la inversión pública muchas veces no llega de manera tan fácil. Y porque creemos en el mundo rural, porque creemos en la capacidad de las personas, porque creemos en el trabajo de los municipios, de la mano de nuestra subsecretaría, nosotros hemos llegado acá. Hoy día nos estamos comprometiendo con el financiamiento, por una parte, y por otra parte el municipio también está asumiendo el compromiso de llevar rápidamente la licitación a cabo. y de esta forma nosotros acompañarlos y asegurar que esa inversión llegue a las familias, a las ocho familias de bebés que componen este grupo que es de los Madaria Benzina.